Ante el escenario del sistema internacional sumamente complejo, la prudencia y el apego a los principios de nuestra diplomacia hacen que en materia de política exterior, el marco legal sea principalmente la Constitución. Hoy, desafortunadamente, se ha disminuido la presencia del Estado mexicano a nivel internacional. Existe falta de conceptos operativos y estratégicos concretos que se traduzcan en una política internacional de este gobierno con mayor proactividad. La afirmación del presidente de que la mejor política exterior es la interior debería hacer que una buena política interior se basa en una buena política exterior también. Vemos disminuido el liderazgo de nuestro país a escala global y esto afecta la imagen de nuestro país en el extranjero. La política exterior es una herramienta primordial para la promoción del desarrollo nacional, el bienestar de la población y para salvaguardar nuestros intereses nacionales, así como la concordia, la paz, los objetivos mundiales para un desarrollo sostenible. Hay una ciudadanía global y esto es lo importante. Sin embargo, para que cumpla con estos objetivos, es necesario que quienes estén a cargo de su dirección y promoción participen activamente en los foros y reuniones internacionales. Lamentamos mucho la cancelación de ProMéxico y no se ha sustituido un mecanismo similar que promueva nuestro país en el exterior. El presidente ha optado por delegar su presencia internacional y la representación activa del Ejecutivo en dichos foros. Vivimos momentos difíciles. Hoy, cuando nuestro país debe mantenerse activo en este plano internacional para la colaboración colectiva ante la crisis, ante la pandemia, las crisis económica y de salud demandan acciones coordinadas entre naciones. Con el surgimiento de posibles vacunas, la política exterior debe ocupar un papel preponderante, ya que a través de ella es que podemos conseguir vacunas de calidad con la prontitud posible, así como que sea de carácter universal. Nuestro país detenta varios tratados a nivel comercial, más de 13 que le permiten comercializar con 49 países y tener acceso a un mercado de consumo de 1.500 millones de personas. De ahí que la agenda de la política exterior debe verse integralmente. Migración, cooperación internacional, derechos humanos, el régimen multilateral de control de armas, de drogas, comercio, inversión, cambio climático, industria, turismo, ciencia, tecnología, innovación, entre las principales. En materia comercial, sí se destaca la ratificación del acuerdo con los Estados Unidos y Canadá. Este instrumento que fue un gran logro también del pasado gobierno, pues hoy se concluye con esta coordinación efectiva. Sin duda, es un esfuerzo conjunto. En lo que se refiere a las relaciones entre América Central, el Caribe, América del Sur, la política de México se concentra principalmente en la Alianza del Pacífico y en una modesta participación como observador en el mercado común del sur. No obstante, existe actualmente preocupación sustancial sobre si nuestro gobierno mantendrá su compromiso con la Alianza del Pacífico. Así vemos dudas en otras regiones en esta relación con los tratados que se tienen firmados. El caso de Alemania, que hubo una controversia en materia de energía y es necesario llegar a más inversiones para nuestro país. Por eso es la relevancia de insistir en que la Cancillería debe tener una estrategia integral y que a su vez los derechos fundamentales de nuestros connacionales no sean solamente de contención. Aquí se ha hablado del tema migratorio tan relevante, pues queremos que no haya inequidad en el trato de una frontera a otra. El tema migratorio es sustancial para los acuerdos. Los derechos humanos en el mundo están teniendo esta relevancia. Queremos dejar claro que no permitiremos que se recorten recursos de la protección consular y por ello estamos trabajando. Compañeras y compañeros legisladores, México debe ser protagonista en estos foros internacionales. Desde el inicio de la legislatura, las y los diputados de mi grupo parlamentario del PRI, asumimos un compromiso para ser una oposición responsable sujetos a la orden constitucional. Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Termino, presidenta. Compañera diputada, sobre todo que sea la base de un desarrollo incluyente y sostenible para las y los mexicanos. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!